Que Uber no es transporte público, por lo que en realidad no requiere de una concesión de permisos. Uber en sí es una aplicación de tecnología que lo que permite es facilitar que dos privados realicen un contrato donde por un lado se trata de una persona que desea ofrecer su servicio como conductor privado y por el otro es una persona que desea solicitar este permiso. Gracias a la tecnología hoy este contrato entre privados se puede realizar de manera prácticamente inmediata. ¿Mandarán gente aquí a Campeche o cuál va a ser el proceso para tener ese acercamiento con el gobierno del estado? Como te menciono hemos tenido conversaciones con las autoridades y las puertas se mantienen abiertas para fomentar el diálogo y lograr acuerdos que beneficien siempre a la ciudadanía. Por ejemplo, Uber tiene la capacidad para generar, tenemos previsto generar dos oportunidades de desempleo tan solo en los primeros dos semestres. Teniendo ahí en mente, lo que buscamos es más bien apoyar al gobierno en sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, de mejorar el Campeche y las opciones de movilidad que actualmente existen.